La música de lo que es el estribillo del himno, ese coro que es el que se repite siempre Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor Lo que se canta allí es una canción popular, se han conseguido por ejemplo canciones de cuna que tienen esta melodía canciones de ronda que tienen esta melodía, es posible que la andareta haya utilizado esta canción que era muy conocida por todo el pueblo, le haya cambiado la letra y le haya colocado esta letra política de tal manera de que así la canción iba a popularizarse mucho más rápido Vicepresidencia